Para los hermanos Julio y Beto Jiménez No hay nada más bonito que el gran sentimiento Que dentro de mi pecho guardo para ti Pero la gente cree que no tengo derecho Dicen que no merezco que seas para mí Comentan que eres tú mi nuevo pasatiempo Y que he vivido siempre como un colibrí Comentan que eres tú mi nuevo pasatiempo Pero antes de engañarte prefiero morir No sé cuántas mujeres quise y me olvidaron Y cuántas me adoraron y las olvidé Porque no hay para qué recordar el pasado Si fue enterrado por un nuevo amanecer Si por un largo tiempo me azotó el verano Una llovizna de amor revivió mi ser Si por un largo tiempo me azotó el verano Ahora ni en el verano deja de llover Por eso es que yo pienso que nuestro amor Será tan perdurable como la muerte Porque nadie podrá prohibirme quererte Y menos condenarme por un error Porque si como humano soy pecador Peque y mantendré siempre en alto la frente Porque si como humano soy pecador Peque y mantendré siempre en alto la frente Gilberto Pinto Sauriz Y Alfredo López Y el doctor Víctor Iriarte en Montería Y como no dejar un mundo de aventura Si hay en tu imagen pura el verdadero amor Y a cambio de olvidar tanta sinvergüenzura La más linda criatura me otorgó el creador Tú has endulzado el caudal de mis amarguras Y la penumbra en que viví se terminó Tú has endulzado el caudal de mis amarguras Y la penumbra en que viví se terminó Por eso es que te pido prenda de mi alma Tener paciencia y calma que en mi corazón Reinará como el frío en la Sierra Nevada Como en el mar las aguas y en los días el sol Deja que el mundo gire que la vida es larga Y el tiempo te hará ver que tengo la razón Deja que el mundo gire porque mi palabra Es tan pura y sagrada como una oración Por eso es que yo pienso que nuestro amor Será tan perdurable como la muerte Porque nadie podrá prohibirme quererte Y menos condenarme por un error Porque si como humano soy pecador Peque y mantendré siempre en alto la frente Porque si como humano soy pecador Peque y mantendré siempre en alto la frente Suave, sencilla y pura Como el viento en la llanura Eres tu mujer del alma Dueña de una sonrisa Misteriosa y tan bonita Que enaltece tus encantos Y el que mira tus ojazos Lo esclaviza tu mirada Y el que mira tus ojazos Lo esclaviza tu mirada Dicen que es imposible lograr que un hombre te olvide Después que te haya mirado Tu imagen seductora Impregnada en su memoria Lo hacen vivir en delirio Sueña tenerte a su lado Y despierta confundido Y despierta confundido Sueña tenerte a su lado Y despierta confundido Yo que a través del tiempo he convivido Por cosas del destino cerca a ti Llevo en lo profundo de mi Esta experiencia es un castigo Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio que hay en ti Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio que hay en ti Escucha Rachel High En Calamar Cuba ¿Cómo será de él? La hembra es amor Esa morenita bella Y hasta las otras mujeres Cuando la ves que pasa Con su estilo y elegancia Le rinden admiración Y el que no es compositor Al contemplarla se vuelve Y el que no es compositor Al contemplarla se vuelve Juro que si Escalona Conociera a tu persona Te haría una canción sentida Y el maestro Leandro Díaz Quizás que no te diría Con su estilo inconfundible Seguro que te describe Mejor que a Matilde Lina Seguro que te describe Mejor que a Matilde Lina Yo que a través del tiempo He convivido Por cosas de destino cerca de ti Llevo en lo profundo de mí Esta experiencia es un castigo Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio Que hay en ti Quisiera convertirme en adivino Pa' descifrar el misterio Que hay en ti Pa' descifrar el misterio ¡Petobarro! ¡Vamos para cuna de acordeones! ¡Ay! Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele Yo creo que ese es del corazón, y es por las benditas mujeres Es el corazón, no puedo señores Es el corazón, no puedo señores Ay, a ti no te da dolor, dejar que se muere un hombre Para los hermanos Lucho y Carlos Rodríguez Con mucho aprecio ¡Ay! Miren que es por ella, que yo estoy enfermo Miren que es por ella, que yo estoy enfermo Ay, a ti no te da ni pena, dejar que se muere el negro Yo tengo una pena, la que a mí me mata Yo tengo una pena, la que a mí me mata Ay, es una linda morena, la que a mi vida le falta Por culpa de ustedes, de que uno las quiera Es que uno se bebe, una plata ajena Por culpa de ustedes, se viven las penas Se acaba la vida, se pagan condenas Por culpa de ustedes, de que uno las quiera Es que uno se bebe, una plata ajena Por culpa de ustedes, de que uno las quiera Ay, cariñito Cuando yo compongo una canción Sale del corazón, mil alegrías Gira la alegría a mi alrededor Menos tu corazón, morena linda Pero te vales de la ocasión Sabes que sin ti me moriría Pero te vales de la ocasión Sabes que sin ti me moriría Por una canita mía De esas que se echan al aire Ya me merezco el paredón Y los años de amor, ay ya no vale Y los años de amor, ay ya no vale Pero resulta que ayer la vieron Tu papelito me estaba haciendo Como la vieron, lo destruyó Ay, pero lo recogieron Para enmendarlo yo Y en el primer renglón decía Negro ya no te quiero Y un hombre acostumbrado a no rogar amor Pero por circunstancias le exigen que sí De pronto que lo llamen pa' pedir perdón Se siente encorralado porque siente amor Pero a base de ingenio logra conseguir De día, mandarle un ramo y flores De noche, darle una serenata De día, mandarle un ramo y flores De noche, darle una serenata Y al día siguiente tenemos amores Y el reconcilio es lo mejor pa' el alma Cada mirada será una flor Cada beso el amor de esa pareja Que el que nos conoce dirá no Eso no puede ser Que yo la quiera Pero se lo agradezco al doctor Que por un tiempo el ron me prohibiera Pero se lo agradezco al doctor Que por un tiempo el ron me prohibiera Llega un día mi primavera Pasan otoño y verano Y yo aferrado en ese amor Y si hay otra estación Nos extasiamos Y si hay otra estación Nos extasiamos De los bautizos que estoy debiendo Dentro de poco voy a ponerlos Porque ahora sí puedo parrandear Ay negra no tengas miedo Que te voy a olvidar Fue una casualidad Amores de noche De noche De poco serenata Y al día siguiente tenemos amores Y el reconcilio es lo mejor pa' el alma Y al día siguiente tenemos amores Y el reconcilio es lo mejor pa' el alma Oye Rafael Díaz Primo hermano Te volviste diferente a la que conocí No he podido acostumbrarme a que no seas igual No puedo hacerme a la idea de verte así Te volviste diferente a la que conocí No he podido acostumbrarme a que no seas igual No puedo hacerme a la idea de verte así Llego a donde estás y te tienes que ir Que casualidad fatal Siento que me ignoras como con rencor Tu hermetismo se me ha vuelto una obsesión Y te insistes en callar Pa' saber si el río había crecido En la orilla el campesino plantó una señal Y al regresar no estaba lo mismo Casi se había sumergido a la humeta el caudal Y yo al contrario cuando volví No haye nada de tu cariño Cariño Mi río de amor me lo represaron Mi novia de las mil serenatas Mi consentida de cien capricios Errores de ortografía en las cartas De encomienditas y recaítos No me censures tanto una falta Si amas como éramos muchachitos Con aprecio a los doctores Miguel Salodón Calvano Y Álvaro Rodríguez Ay, ay, ay Música 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 Ay, todos tienen tu sonrisa La excepción soy yo Sin complicación de parte donde yo no esté Sabes que viví engreído de tu amor Nadie tuvo acceso a nuestra relación Nadie se podrá meter Me estás condenando por un solo error No te he merecido ni una explicación Piensa que eso no está bien Música Tengo ratos en que me resiento Viendo tu comportamiento Tu conducta absurda Hay momentos en que hasta me ciego Pienso mal no te lo niego Me ataca la duda Tu indiferencia paga la ausente Aunque lejos te ha querido Cariño Y lo querido me estás quitando Que alguien malió mi novia sensata Presiento a veces que te he perdido Me ataca el celo a veces que pasas Aunque seas con mi mejor amigo Siempre fuiste una buena muchacha Negra querida sigue lo mismo Siempre fuiste una buena muchacha Negra querida sigue lo mismo Música 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 Bueno y ahora si Era bien de mañanita Era bien de mañanita Cuando yo la conocí Le noté una sonrisita Con algo de picardía Como la vista bonita Como la vista bonita Tuve una gran impresión Música Y noté que el corazón Fuertemente me latía Y me dije Esta es la mía Ya no tienes salvación Y me dije Esta es la mía Ya no tienes salvación Música Y como una profecía Su amor hasta a mi llegó Y como una profecía Su amor hasta a mi llegó Así como la quería Así me la mandó Dios Sencillita y consentía Tal como la quería yo Tal como la quería yo Sencillita y consentía Música Oye Nerina Campo Como toda su pensión Música Morenita de ojos negros Morenita de ojos negros Y de cuerpo aguitarrado De perfil delgado labio Radiante como una rosa Así es la mujer preciosa Así es la mujer preciosa Que me inspira Amor profundo No la cambiaré por otra Ni por nada de este mundo Música Música Y como una profecía Su amor hasta a mi llegó Y como una profecía Su amor hasta a mi llegó Así como la quería Así me la mandó Dios Sencillita y consentía Tal como la quería yo Tal como la quería yo Sencillita y consentía Música Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Venga a darte cuenta Música Es muy difícil resistir Este dolor que a mi me mata Música Es muy difícil resistir Este dolor que a mi me mata Cuando yo leo la triste carta Que me dejó antes de partir Música Cuando yo leo la triste carta Que me dejó antes de partir Música Vino el papa y se la llevó Porque tenía amores conmigo Música Vino el papa y se la llevó Porque tenía amores conmigo Pero ella sabe que dejó A un pobre corazón herido Música Pero ella sabe que dejó A un pobre corazón herido Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Venga a darte cuenta Que el guayabo de tu ausencia Quiere acabar con mi vida Que el guayabo de tu ausencia Quiere acabar con mi vida Música Oye compadre Alejandro Romero Andito en el molino Música Oye bola Y este es el comienzo Música No le dieron siquiera tiempo Para que me diera un besito Música Música No le dieron siquiera tiempo Para que me diera un besito Tan solo me dejó un escrito Que me decía Adiós mi negro Música Tan solo me dejó un escrito Que me decía Adiós mi negro Música Música Cuando paso Cuando paso frente al colegio Música Música Cuando miro a sus compañeras Y pienso que ella está tan lejos Música Cuando miro a sus compañeras Y pienso que ella está tan lejos Música Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Venga a darte cuenta Que el guayabo de tu ausencia Quiere acabar con mi vida Que el guayabo de tu ausencia Quiere acabar con mi vida Música Para el peso del silencio Jorge Díaz Y José Ramírez Música Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Venga a darte cuenta Muchachita linda Mira que te adoro Muchachita linda Quiere mi tesoro Muchachita linda Mira que te quiero Muchachita linda Mira que te adoro Música Música Oye Monumueña, hermano, claro que sí Hay en tus ojos, hay en tu boca, hay en tu pelo la pureza de tu ser Son dos luceros, es una rosa, asidero de mi vida Donde tu beso, donde tu aliento y tus miradas me hacen vivir Y así natural y al viento, me gusta más verte a ti Así con el pelo suelto y una colita que te di Siempre me verás contento, cantándote siempre a ti Por eso te lo cortaste y la rabia que cogí Para ti, Marta Duque Hay en tu alma, hay en tu cuerpo Hay en tu risa, la ternura y el amor Eres el alba, eres el huerto Donde nacen mis palabras, mis esperanzas, mis pensamientos Bellos momentos al despertar Y así natural y al viento, entonces me gustas más Así con el pelo suelto, acabada de levantar Siempre me verás contento, cantándole a tu mirar Siempre me verás contento, cantándole a tu mirar Ramiro Saurito Y Lucho Cárdenas, amigo Ahora entiendo por qué Mi alma te dio su amor Te dio su corazón, te entregó todo Ahora sí sé por qué Mi vida te entregué Sé por quién moriré Porque te adoro Por tu culpa, mujer Hoy río, no lloro Tú borraste mi bien, la amargura que ayer Ahí me volví a loco Y si hoy canto más sabroso Es por tu culpa también Y si hoy canto más sabroso Es por tu culpa también Nadie en un milagrope Cómo te quiere Y si hoy canto más sabroso Y si hoy canto más sabroso Mi esperanza eres tú y de este gran amor Y ahí en mi corazón serás la reina Si por tu culpa soy de nuevo un soñador Si por ti canto y río de mis quejas Seré tu adorador y tú mi dueña Y si algún día el dolor te embarga el corazón Ay, dame tus penas Y si algún día el dolor te embarga el corazón Ay, dame tus penas Si es por tu culpa mi reina Yo seré tu redactor Si es por tu culpa mi reina Yo seré tu redactor Y allá en Chiriguaná Nuestro amigo Lucho Flores Y allá en Chiriguaná Y allá en Chiriguaná Y allá en Chiriguaná Y allá en Chiriguaná Gracias por ver el video.